parte superior izquierda de este mapa tenemos a este jugador que es un jugador de clase mundial él es el que viene clavándole los incisivos a su oponente se hace llamar Gabriel Giromarin Segat creí que ibas a decir de nivel medio, parte inferior derecha en color azul como protos ya con un juego también nadie se quiere ir a lower bracket, el es Skilos de 17 años de edad 1400 en ganancias hasta el momento, gracias Bulldog, muchísimas gracias por el sub, gracias chicos por el apoyo y por el sub del buen Bulldog, te mandamos un super abrazo papá, siempre apoyando siempre siempre apoyando el canal, muchísimas muchísimas gracias amor para ti, desde El Paso, Texas, saludos a España señores, obvio saludos a España estaba hablando ahí de Akron y de Soulier hace ratito, jugadores españoles que han representado muy bien a su país los vimos en Qualys, déjenme ver, muchísimas gracias de nuevo Bulldog, de verdad un abrazo le voy a poner los emotes que siguen, ya estoy ahí en pláticas, estaban diciendo que un SCB con los taladros con un meme, ah un dorito verdad, para Juanito, eso podría ser, ahí estamos viendo en pláticas a ver que sale gracias Bulldog, abrazote para ti, el ganador de Europa jugará con el de América después se van a mezclar ya los grupos y al final van a ir a una fase en estudio cuando ya podemos transmitirles totalmente sin dile, ahorita no tenemos por cierto digo, o sea, no tenemos entre comillas con ustedes, la interacción es inmediata señores, así que bueno, vamos a concentrarnos en el juego gracias a todos por andar por ahí, vamos a concentrarnos en el juego ya que es el último de la serie D6 porque el que gane se va a la serie de ganadores así es, se va a la serie de ganadores, puede ser que se vuelvan a encontrar más adelante a lo largo del día, pero de momento ahorita es el que va a anotar el primer punto de esos dos jugadores y va a tener ventaja delante del grupo bueno, ahí Giro Marín solamente manda el BC para confirmar que existe este nexo que se está fabricando y que no fue por un olino, se fue por algo extraño, algo random y mientras tanto, pues bueno, podría ser que veamos la apertura de Giro Marín con tres Command Centers, va a ser la apertura de muchísimos marinos oye, perdón, antes de que sigamos y que bueno que me avisaron en el chat no había abierto la ventana de las alertas que no se pueden poner en pantalla pero ahí salen arribita de mí en nuestra pantalla de espera muchísimas gracias a Cloud Zero una vez más por aventarse a donación de un dolarito el día de hoy lo estoy viendo desde mi trabajo, arriesgado, tomando riesgos fuertes muchísimas gracias a Foresion también es un riesgo carnal, Foresion papá Foresion, gracias por tus cinco dolaritos, gracias por su trabajo chicos, muchas gracias todas las donaciones las vamos a estar dividiendo señores una vez más como es costumbre y es tradición aquí en el stream cualquier donación que caiga la vamos a partir a la mitad y nos llevamos mitad y mitad gracias a DreadCósmico657 dolaritos que dice gracias por tan buenas transmisiones gracias a ustedes señores por estarnos acompañando y compartan el stream para que más gente venga toda la donación va a ser dividida entre el buen D6 y yo a mitad de precio muchas gracias querido Orus, yo la verdad es que te agradezco mucho ese detalle y bueno ahorita antes de que empiece la acción verdadera quiero agradecerle a Orus por abrir las puertas de su canal y dejarme estar aquí con él un ratico casteando nada más ocho horas al día pero no se preocupen muchachos, estoy súper contento y la verdad es de que yo no pido nada a cambio, yo estoy contentísimo aquí con el Orus casteándoles aquí en vivo, dejando la garganta y viendo las jugadas de primer nivel y cotorreando con la gente, me la paso a toda mami al contrario, gracias Dixx, pero pues sí hay que ser justo digo eso es lo que ya habíamos platicado antes y se queda Doritos para el Juanito, jugó ayer y clasificó relativamente sencillo yo cuando vi esa partida, este... hasta la vi dos veces, la estuve regresando en el vídeo yo pensé que iba a perder, o sea, porque... yo dije, wow, o sea, ¿cómo crees? porque después vi la partida que seguía y pensé que había descalificado a Juan, pero pues no, ya me di cuenta que no, y mira, ya vienen unos cuantos stalkers puede ser que maneje solamente blink stalker y presión o puede ser que adelante unos cuantos DTs también ya en la... un poquito más adelante dentro del juego tomando ya la tercera base por parte de Skillows, señoras y señores viene ya lo que es el Observer, que esos Observer cuestan trabajo porque delatan mucho los movimientos que estás haciendo y es muy difícil tomar un Protoss por sorpresa el Observer que ha venido con unos cuantos buffs en los parches más recientes sobre todo porque Blizzard quiere que el Observer se use como Observer o sea, ahí el blink, miren, el control del blink, magnífico oh, oh, papá así es como se hace la presión de Blink Stalker sí, Blizzard quiere que los Observers sean usados para scautear como fue su propósito inicial por eso los buffs, porque los jugadores Protoss prefieren usar Fenix como scouts aunque sea uno nada más, ¿por qué? porque es muy rápido aparte le pega al aire y si juntas dos o más puedes inclusive hacer jarras a la economía cosa que un Observer no te permite entonces digo, eso es lo que Blizzard dice bueno, vamos a bufear un poquito el Observer para que se use como Sol el Observer era muy lento, ahorita ya es más rápido ya tiene un modo de visión más amplio lo cual es bueno con esos buffs pero pues de todos modos los Protoss muchas veces siguen prefiriendo a esos fabulosos Fenix pero aquí sí hay Observer había un jugador que se llamaba Pig Baby que era conocido por hacer su build eran 5 o 7 Observers la verdad no recuerdo el número exacto uy, ese Stalker se va a morir, adiós pero eran de 5 Observers para arriba le decían, ¿por qué haces 5 Observers? decía, pues porque te permiten casi revelar todo el mapa entonces, ¿por qué no hacerlos? y era como de, o sea, la gente pensaba que era de ahí les hartó y ellos pensaban que era como un algo técnico, ¿no? como que tienen que ser 5 exactos por esta razón y no, él nada más decía como de que te permiten ver mucho el mapa y ya por eso los haja sí, 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 lo recuerdo se veía que se sorprendieron cuando vieron tantos Observers sí, sí, sí medio Observers sí, sí, sí y pues bueno, ya está terminado también el escudo bastantes unidades que terminó perdiendo ahí por parte de Giro Marín ahí con el tradeo de Esquilus y ya vienen otra vez los Celots que son tan duros son muy, muy duros son como de Adamantium, ¿no? sí muy, muy, muy buenas unidades también con ese buff, ¿no? para que lo utilicen como parte de la composición principal de los protos ahí por fin, mira no sé qué visión no sé qué lentes usa Giro Marín pero se da cuenta hasta de los Observers que están quietos y a veces es más difícil verlos cuando están ya en una posición eso es bien difícil eso es bien difícil y sí, como dices de repente pasa, o sea dices, ¿cómo demonios le hizo? para darse cuenta que estaba ahí mira, ahí hay uno en posición no, ese sí no lo vio no, pues no fueron los lentes entonces pero bueno, ahí se avienta justamente viene el push, señoras y señores haciendo un poquito de kiting ahí está el escudo guardián activándose los Celots que todavía no tienen la velocidad la mina termina impactando los Celots se están cayendo de uno por uno le dice una uno tras otro y pues decide retirarse un poquito la velocidad todavía le falta, ya la carga del Celots le falta más de la mitad y pues bueno tal vez podría aprovechar ese instante pero ve cuántos Celots todavía tiene por parte del señor Skillots que ya estaba preparadísimo y ahí está el Observer, papá el Observer diciéndole todo y ahí Skillots tomando una mejor posición aventándole unos cuantos force para encerrar el ejército y eso, pobre Marín y Marauder terminan siendo aniquilados por el ejército protoniano sí, sí los forcefields son los que hacen la magia acá todavía no hay carga para los Celots y miren cómo mueren sin carga pobrecito ni siquiera no hacen nada son 100 de mineral ahí invertido ahí ya perdió como 10 Celots por lo menos y aquí es justamente el momento y hoy la mina todavía le impactó justamente en el centro de los Celots se queda sin Celots señoras y señores la carga apenas termina y ahora sí ya se avientan esos 3 Celots que quedaban con vida obligan a hacer un poquito de kiting a Hero Marine y tiene que retirarse esperando a los refuerzos bueno creí que ahí se terminaba pero no llegó la carga gastó como 1000 de mineral en Celots que hicieron absolutamente nada el Observer ahí en posición detenida es mucho más difícil de ver cuando se puede mover por eso a Hero Marine le pasa por arriba y no lo detecta bueno ahí hay unos forcefields que no hacen tan bien para skillos de hecho mira todo lo que tiene Hero Marine 145 de población contra 115 y podemos ver un fin de juego aquí las minas que estaban siendo bien focuseadas de hecho le pega la última a un Celot y le pega un poquito a las unidades de Hero Marine también solo quedan Stalkers y se puede acabar sí pero ya sale el primer coloso y le cae un PEM señoras y señores ahí estaba ese fantasma oculto justamente desde las sombras haciendo un mejor micro por parte del señor Hero Marine tratando de hacer que sus unidades rindan lo mayor posible trata de focusear a ese coloso pero lo micro también por parte de skillos y decide rechazar esa estrategia ya que vienen los refuerzos puede ser que se acabe aquí si focusea a ese coloso está tardándose Hero Marine en terminar esto ah bueno ahí vienen los libertadores mira por fin detecta el obsoles por fin se dio cuenta ahí vienen los libertadores a hacer una posición o sea skillos tiene una base abajo a la izquierda tiene una tercera arriba a la derecha puede darse el lujo de perder esta pero pero Hero Marine igual si subes a escalera si subes a rampa la detecta y enseguida y la mata y eso ya no está bien para skillos defendiendo no sé cómo está defendiendo skillos te lo juro son dos colosos y no nos alcanzó focusear por parte de Hero Marine así que tiene que regresarse otro observer ¿cuántos observers tiene este hombre? 5 5 pig baby van en camino para el 3-3 los dos jugadores no solo no solo Skiros de hecho perdón Hero Marine en 3 de ataque y el 2 de defensa que ahí es donde les saca una pequeña ventaja pero ya el build de doble forja es popular desde hace mucho tiempo y ahora se usó ese pequeño cambio que es doble forja no al inicio porque antes se iniciaba con eso y ahora aguantas tantito los upgrades lo pones ya que se dio un enfrentamiento al inicio y después le das puro crono boost a la doble forja y con eso superas en velocidad o alcanzas por lo menos a los upgrades que tiene el terran o que te llevaba ventaja entonces si se dan cuenta no está parando de meterle crono boost a los upgrades vas a terminar 3-3 muy rápido ahora me preocupaba el juego porque Hero Marine tiene 4 bases pero skillos tiene 5 y si las bases daban resultado o sea si terminaban y empezaban a minar la cosa se va a poner fea para Hero Marine si si y ahorita pues que tenía bastante ejército por parte de Hero Marine no pudo concretar o capitalizar la partida y ahora que el ejército está más parejo yo me temo que Hero Marine podría ver las últimas instancias de este match ahí están ya también estos estos fantasmas los Ghost y ahí pueden empezar a aventar los PEM y dejar el PEM señoras y señores y justamente los vikingos focuseando inmediatamente a los colosos los cuales no alcanzaron a disparar como debían ahora puede utilizar a esos vikingos como si fuera infantería que son como marinos con steampack infinito señoras y señores y el fantasma el fantasma termina siendo focuseado y termina cayendo blink para retroceder y skillos que ya la población fue menor durante los ataques de Hero Marine ahora su población es igual a la de Hero Marine de hecho un poquito mayor Army Supply están muy parejos también está atacando ahí a su cuarta de Hero Marine la otra la tiene abajo a la izquierda su tercera pero si pierde esta es muy difícil skillos tiene 80 obreros contra 75 de Hero Marine que es lo que se hace en promedio 75-80 obreros por juego están al máximo de su macro y esto no va a parar el ataque de aquí ahí hay un prisma atrás puede ser el GG del juego porque ya es 3-3 para skillos y Hero Marine 3 en ataque 2 en defensa así es señoras y señores pierde 22 veces y ahí justamente está colocando a esos liberators repartiendo democracia y mira nada más ahí termina cayendo ese inmortal el inmortal termina conociendo la muerte bueno conoció conoció la muerte ahí gracias por tus comentarios muchísimas gracias a la gente que está en el chat una vez más ahí está el observo de nuevo en modo estacionario le da un poquito de más campo de visión y lo deja ahí escondido de manera secreta y tranquila ahora lo que se se da en este intercambio Ghost o Fantasma en contra de High Templars o de bueno las unidades protos que todas tienen escudo siempre es interesante ver la interacción porque cuando hay Ghost del otro lado dices bueno el Ghost contrarresta las tormentas contrarresta los escudos sobre todo a los High Templars pero si no tienes High Templars no puedes hacer feedback a los Ghost rápido tampoco entonces tardan más ahí tienen más oportunidad de tirar EMPs tienen más oportunidad de snipear el Colossus es un gran counter obviamente pero tiene que estar en un lugar seguro y con lanza térmica extendida vienen de Tess bueno el Dark Shrine está ahí en producción sí más o menos se empieza a utilizar con esta apertura de Stalker se utiliza ya en en Let Game o incluso lo pueden utilizar en Mid Game y igual te saca te rompe el juego te saca de balance ahí están también ya maseando un poquito más de vikingos por parte del señor Gabriel Segat y vamos a ver cómo puede resolverse este encuentro esta batalla porque aquí Giro Marín sabe que está debajo sabe que que la población y el engage que tuvo no le favoreció porque perdió muchísimas veces por lo tanto decide quedarse en el modo defensivo tratando de de esperar a que Skilov llegue a esos 200-200 y comprar el tiempo suficiente para que Giro Marín haga lo mismo que no salga como el Borras y justamente se avienta aquí cuando ya estaban y el arcano el PEM justamente en el centro del ejército haciendo un poquito de split y ahí es otro segundo PEM que termina dándole ahí Focuseo también a todas esas liberaitas señoras y señores pero el coloso el daño del coloso es demasiado y empieza a caer todo el ejército y Skilov se lleva el segundo punto